La máxima anotadora del equipo peruano. Ya sacó Rafael Acamed, se le quedó. Punto Egipto 5. Llegaba Rafael Acamed y se le quedó el saque. Ahora Ayas para Egipto. 10 Perú 5 Egipto. Coliseo Granchi muy repleto. Estamos en Trujillo, sacó Aya. Vivian Baella, muy mala recepción. Ahí estaba Rafael Acamed. Lo arregló con Clarivet. Por aquí viene Soruk, arma corto. Soruk mató Farida. Punto para Egipto. Algunas de las egipcias tienen un buen saque. Complican, ¿no? Sí. Gracias César. Va a sacar Aya. Sacó Aya. Ahí estaba María de Fátima. Se la dejaron a Farida. Pone la mano bien gracierrada. Vuelve Egipto. Levanta Soruk. Punto. Un error de coordinación entre las egipcias. Punto peruano. Punto 11 para Perú. Perú, 11 Perú, 6 Egipto. Lista Vivian Baella en Perú. Hoy como siempre junto a Gustavo Barnechea. Con la gran lucha fuentes. Con César Cerver en la cancha del Gran Chibú. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Levanta Alexandra Muñoz. Por aquí viene Clarivet. Y es que la pone Clarivet. Defiende Nehal. Se la dejaron a Clarivet. Acomoda Alexandra Muñoz. La mueve con Grecia errada. Mata Grecia errada. Nehal responde. Soruk venía con Randa. Bien Randa para Egipto. Punto 7 Egipto. En su posición lucha, ¿no? Sí. Y no estamos llegando bien al bloqueo. El tiempo de bloqueo todavía no lo están haciendo bien. Esperemos mejorarlo. María de Fátima Costa. Rafael Acamet pone las manos. Aya Soruk la manda con Yasmin. Punto Egipto con Yasmin. Punto 8 Egipto. 11 Perú. Otra vez sobre el bloqueo lucha. Contra el bloqueo, sí. Esta noche en 90 segundos. Conozca cuáles son los otros nombres que se barajan para el próximo gabinete ministerial de Ollanta Humala. ¿Cómo se choca la mano? ¿Para que se choca todo el tiempo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás asustada? ¿Qué miedo tienes? No, no lo escuché. ¿No lo escuchaste? ¡Ay, grita más fuerte! ¡Fue así como yo! ¡Abajo! ¡Qué tamaño! ¡Puede todo! ¡Se está callando! ¡Ajú, arriba! ¿Ajú, cambia el sexaje? ¿Te dio la gana? ¿Sí o no? ¿Te dio la gana? ¡Tú mandas! ¡Má, carajo! ¡Ey, no déjanos crecer! ¡Vamos! Claro, esa posición. Necesitan un cafecito porque se despierten. Entró en fase, ¿no? Y están las olas en el Coliseo de Gran Chibú. Y está el Perú alentando a esta selección peruana. Sacó Randa. Aquí está Alexandra Muñoz. ¡Gracias! Responde Perú. ¡Eso, Perú! Punto 12-12. Perú, 8-Egipto. Estamos en el segundo set. Salió María Fátima. Volvió Daniela. Va a sacar Claribé Díezcas. 12 Perú, 8-Egipto. Ya sacó Claribé Díezcas. Aquí está Randa. Ahora Farida. La manda Yasmín. Responde Perú. Levanta Alexandra con Daniela Uribe. Bloqueo. Apoya a Rafaela. Otra vez Alexandra. Aquí viene con todo. Gracia Rada. Vivian Baella. Alexandra Muñoz. Ataca Perú. Rafaela Kamed. Nejal defiende. Vuelve Chorú. La pone con Yasmín. Mató Yasmín. Yasmín la tira afuera. Punto 13 para Perú. 13 Perú, 8-Egipto. Yo vi bloque. Yo también. Yo también. Escuché bloque. César Cervera, tú estás abajo. Olemana número 8. Va a salir Grecia. Errada en Perú. Cambio en Perú. Va a sacar Claribé Díezcas. Número número 8. Saco Claribé Díezcas. Levanta Chorú. La puso con Farida. Responde bien Rafael Akamed. Ahora Alexandra. Mabel Olemar. Chorú. Yasmín. Mata muy largo. Yasmín. Punto peruano. 14. Se acomoda Perú. 14 Perú, 8-Egipto. Estamos en el segundo set. Lista Claribé Díezcas. Da indicaciones Natalia Málaga. Va a sacar Claribé Díezcas. Todo el Perú con las chicas de la selección peruana juvenil. Aquí está Yasmín. La manda Yasmín. Resiste Claribé. Levantaba Alexandra para Daniela Uribe. Que sabe definirlo. Punto 15 para Perú. 15 Perú. 8-Egipto. Se viene el punto final. Su primer punto en el set. Ya se viene. Pero todavía falta. De todas maneras, este domingo a las 8 en punto final. Todos los detalles de la conformación del gabinete humana. Además, Alejandro Toledo en video inédito. Habla sobre la verdad de su alianza con el nuevo gobierno. Y sus broncas internas. No se lo pierda. Ahora Yasmín mató. Bloquea Perú. Levanta Aya. Farida. Claribé Díez. Punto peruano. Segundo tiempo técnico. Continuamos con ustedes. Esta frecuencia la tiene el canal del voley. Qué ambiente, Flaco, acá. Animan las olas aquí en el Gran Chimón. Le decía Natalia, Daniela. Te quiero metida en el bloqueo, le decía. El coliseo tiene más olas que Huanchaco, Flaco. Va a sacar Claribé Díezcas. Sacó Claribé. Mejal. Shoruk. Arma Shoruk. Farida. La pone Alexandra Muñoz. Pasa Rafael Acamed para mandarla con Mabel Olemar. Mató Mabel Olemar. Responde Nehal. Otra vez Egipto. Aya la manda. Aya. Aya. Sí, Aya punto. Está como bloqueado. No, llegó a caer dentro de la cancha también, ¿no? Nueve Egipto. Dieciséis Perú. Aquí estamos en el segundo set. El primero fue veinticinco. Dieciocho a favor de Perú. Aquí estamos dieciséis nueve. En este segundo set. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Levanta Alexandra Muñoz. La pone con Daniela Uribe. Manda a Daniela. Vuelve Egipto. Ahora busca con Randa. Insiste. Se quedan dormidas. Punto peruano. Diecisiete. Diecisiete Perú. Nueve Egipto. Yo tengo que contar una anécdota acá. Como no hay punto de ataque. Como no puede atacar María Fátima Acosta. No la tengo en mi planilla para poder hacer los puntos. Para notarle un punto a ella. No es flaco. Pero hay circunstancias como esta rara dentro del juego que te permiten eso. Sacó Alexandra. Aquí vuelve Yasmin. Mató Yasmin. María de Fátima Acosta. Largo. Punto. Punto para Egipto. Egipto diez. Perú diecisiete. En este segundo set. Va Choruk. A sacar Choruk. Diecisiete Perú. Diez Egipto. Sacó Choruk. María de Fátima Acosta. Por aquí viene Alexandra Muñoz. Levanta. Y estaba Rafaela. Buen bloqueo. De las egipcias. Punto once para Egipto. Diecisiete Perú. En este segundo set. Para sacar Choruk. Llegamos en vivo. Desde el Gran Chimú. Estamos en Trujillo. Somos Frecuencia Latina. Con el Mundial Juvenil de Volei Perú. 2011. Levanta Alexandra. Rafaela Camet. Le manda Rafaela. Choruk. Ahora buscan a Yasmín. Le dio mal Yasmín. Punto peruano. Dieciocho Perú. Once Egipto. Va a sacar Mabel Olemar. Cuidado. Sabías que por cada limeño hay ciento cincuenta ratas. Guarda. Conoce los peligros de esta terrible invasión hoy a las once en la noche, mía. Va a sacar Egipto. No entiendo por qué las chicas tienen que llegar al saque y sacar rapidísimo. Tienen que pararse, respirar y luego sacar. Habló Lucha Fuentes. Aquí está Vivian Baella. La manda Vivian Baella. Manda Rafael Anejal. Ahora Choruk. La mandaba Choruk. Aya muy largo. Aya punto Perú. 19 Perú, 2 Egipto. Vuelve Clarivec al ataque peruano. Viene al banco Acosta, la 16. Lista para sacar Daniela Uribe. Miguel Avia Tina y Aguarmi. Tan que se toman fotos. Sacó Daniela Uribe. Randa. Choruk. Ahora Aya. Mata Aya. Punto Egipto. Se acerca Egipto. 3 Egipto. 19 Perú en este segundo set. Ahí no matan. Que se queden ahí. Va a sacar Nirmén. Ahora Egipto. Si no después Lucha se molesta y no. Sacó Nirmén. María de Fátima Costa. Alexandra Muñoz. Vivian Baella. La pasa Vivian. Levanta Choruk. La pone con Randa. Mata Randa. Responde María de Fátima. Alexandra Muñoz. Rafael Acavet contra el bloqueo. Rafael Acavet. Punto. Punto peruano. Punto Perú. Que llegó a 20. 20 Perú. 3 Egipto. Primer punto. Rafael Acavet en este set. Cómo te quiero Perú. Va a sacar Rafael Acavet. Tiempo de Egipto. Escucharemos a Natalia Málaga. Se ha podido una y dos veces a la presión de la barra. Todo el tiempo venimos atrás tú y de Grecia. No huele. No se pase de la barra. Todo el tiempo es lo mismo. ¿Cuándo vas a aprender a lo que hay ahí? Siempre sí, sí. ¿Cuándo te vas a parar al frente de la pelota para meter la mano? ¿Cuándo vas a perder la pelota? Ué, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo vas a perder la pelota? Bueno, está así. ¿Cuándo vas a perder la pelota? Se siente abierto. 20 Perú. 3 Egipto. Segundo set. es una locura tanca va a sacar rafael a camet listo perú arriba perú en este segundo set sacó rafael a camet pasó dejal ahora solo arma solo haya fuerte mata fuerte haya punto egipto que manda dos variantes servera la número 18 rana sale la número 9 inmediatamente está también la número 19 en la ilha son variantes que las tiene ya las acostumbradas muy clásicas y muy clásico este domingo a las 9 de la mañana una edición extraordinaria reporte semanal con melissa pesquera desde méxico kiko y su circo regresan al perú levantó alexandra muñoz vivian baella punto peruano 21 perú 14 egipto aquí va a sacar super vivian la más efectiva vivian si hasta ahora la máxima notadora del equipo peruano ya tiene 9 puntos vivian el aliento truquillano para vivian baella sacó vivian baella ahora randa devuelve la ilha este fácil alexandra clara de villesca funcionó la coja en perú 22 22 perú 14 egipto lucha 15 no no 15 15 máximo 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 si no se molesta lucha y no va a cenar aquí va a sacar vivian baella sacó vivian baella levanta ahora la ilha la mandó la ilha randa quería matar alexandra muñoz otra vez con caribe y dejas esa jugada funciona eso es perú se la repitieron dos veces dos consecutivas no hay primera sin segunda flaco así es en la repetición está el gusto va a sacar vivian baella 23 perú 14 egipto sacó vivian levanta la ilha mueve la ilha quería rana bien mavelo lemar alexandra muñoz rafaela camet la pone rafaela salva y egipto la ilha ahora randa quería clara y ve dijesca fuera punto egipto ahí no más ahí no más 15 hemos dicho 15 egipto 23 perú ya no sé maría fátima que mira ella tiene que entrar ese balón en la libro del equipo dijimos dijimos que si nos hacía más de 15 lucha se iba a molestar ya está pues maría de fátima costa alexandra muñoz ahora mavelo lemar punto 17 17 egipto 23 perú a ver a ver a ver a ver a ver ya pues hay que cerrar esto vamos perú somos frecuencia latina somos el canal del volei mundial juvenil de volei perú 2011 estamos en tujillo aquí viene perú levanta alexandra claribet y eso es claribet eso es claribet punto claribet punto perú 24 perú 17 egipto volvió daniel a claribet al saque ahora sí no para rematarlo a ver a ver sacó claribet y yescas randa levanta la ilha forzada invade mavel punto peruano punto 25 25 17 en este segundo set volvemos desde el gran chibu estamos en tujillo somos frecuencia latina somos el canal del volei en cada saque cada bloqueo pondré el corazón continuamos con ustedes este es frecuencia latina el canal del volei perú le ha ganado los dos primeros sets egipto y se va por el tercero aquí va perú alexandra muñoz la pone con gregia herrada así lo comienza perú en el segundo set sacó natalia gregia herrada y no volvió a ingresar césar cervera no si está muy molesta gregia herrada entendía que había fallado y hoy este primer punto en este tercer set le va a la confianza necesaria allí va gregia herrada sacó gregia herrada soruc levanta quería por ahí nirmen se esfuerza haya maría de fátima costa alexandra muñoz arma posición 4 con vivian baella quieren ponerla a las egipcias ahora daniel alexandra muñoz insiste con vivian bloqueo egipcio gregia herrada maría de fátima costa ahora vivian baella otra vez perú punto egipto 1 perú no se habla si se hablaran un poquito se está molestando natalia para las estadísticas este jesús 22 minutos fue el segundo set que quedó en 25 a 17 para perú aquí está maría de fátima costa alexandra muñoz levanta alexandra daniela uribe reventó allí daniela uribe alexandra insiste con daniela la manda daniela punto peruano 2 2 perú 1 egipto en este tercer set no haberle andado el punto egipto jesús a ver egipto si egipto si se le andado que marcaron porque no se cayó dentro la pelota el juez de línea marcó dentro 2 egipto 1 perú a ver a ver a ver va a sacar egipto 2 egipto 1 perú en este tercer set para sacar jasmin sacó jasmin maría de fátima costa aquí está alexandra muñoz levanta alexandra ahora vivian baella nejal shoruk ayakería vivian pone punto egipto 13 egipto 1 perú le cobró falta a vivian disfruta el placer de yogur gloria el sabor de la vida lista jasmin sacó jasmin 3 egipto 1 perú levanta alexandra ahora daniela uribe revienta contra el bloqueo punto peruano punto 2 para perú 3 egipto perú necesita comunicarse más entre ellas es un problema que apuntó natalia málaga va a sacar daniela uribe vamos perú sacó daniela uribe jasmin shoruk haya mata haya bloqueo de clarivet randa shoruk randa mata bloquea perú la quieren poner ahí está vivian levanta alexandra se están chocando seguido rafael la revienta el bloqueo punto peruano 3 3 perú 3 egipto uno de esos puntitos necesitaban va daniela uribe estamos en el coliseo gran chimúa estamos en tujillo mundial juvenil de voleibol perú 2011 shoruk manda haya clarivet alexandra muñoz con vivian baella bloqueo egipcio punto creo que va a pedir que toquen la chicharra todavía no amigo servera no no todavía no pero si falta comunicación tiene cara de lunes natalia por ahora mandó a maria fátima costa nuevamente al terreno va a sacar nirmen lista nirmen aquí egipto sacó nirmen maria de fátima costa rafael acamet la pone gracia errada punto 4 para peru 4 peru 4 egipto tercer set bien gracia había fallado horrible en la recepción maria fátima es que sacó los brazos y esa bola se iba a ir volando para cualquier lado va rafael acamet sacó rafael acamet randa shoruk randa mata randa le dan el punto a egipto falta de claribel le señala al juez de abajo nirmen si así es estamos tocando mucho nirmen estamos cometiendo muchos errores va para sacar haya sacó haya 5 egipto 4 peru maria de fátima costa mala recepción vivian baella manda quería yasmín levantan para randa colocan randa se esfuerza rafael alexandra vivian baella mata punto punto peru punto 5 peru 5 egipto esos son los puntos que te levantan el año con autoridad vivian baella décimo punto de vivian en el partido máxima notadora peruana va super vivian todo rioja salta aquí va a sacar vivian baella saludos rioja saludos a todo el peru sacó vivian baella por aquí shoruk manda shoruk para maria de fátima rafael acamet gracia errada jasmín shoruk haya mata haya bajó bien ahí rafael acamet la pone gracia errada mata contra el bloqueo punto peruano punto 6 punto punto peru 6 peru 5 egipto también lleva 10 puntos gracia errada esa posición tan fuerte las 2 4 con 10 puntos cada una va a sacar vivian baella lista vivian 6 peru 5 egipto jasmín para shoruk randa mata randa punto peruano punto 7 para peru 7 peru 5 egipto estamos en el tercer set 25 18 el primero para peru 25 17 el segundo también para peru vamos por el tercero peru va a sacar vivian baella lista vivian sacó vivian baella pone la mano mal punto 8 peru primer tiempo técnico estamos con ustedes nuevamente en frecuencia latina así fue la secuencia de los puntos sobre el final felizmente agarramos un poquito la buena mano y logramos con vivian en el saque ahí sigue vivian aquí viene egipto responde peru levanta alexandra claribet y escase eso es es una fiera no saben que hacer con la coja lucha si es muy efectiva bueno pero igual creo que no hay que mostrarla tanto porque nos faltan tuvieron los equipos que van a copiar bueno vea sacó vivian baella choruk la pone choruk randa mata vivian baella aquí viene maría de fátima costa estaba rafael akamed choruk arma choruk randa mato randa maría de fátima otra vez alexandra muñoz la pone con grecia errada mata grecia errada pone bien la mano yasmín por aquí viene choruk la manda con randa la pone randa levanta alexandra claribet y es punto peruano punto perú con suspenso para que caiga 10 perú 5 egipto gustavo salen a la cancha mañana a las 9 los titulares vamos a estar en vivo desde trujillo con toda la cobertura del campeonato mundial juvenil también desde lima y por supuesto la cobertura con nuestros corresponsales en argentina donde perú por la copa américa se juega el tercer puesto mañana a las 9 los titulares en frecuencia latina estábando indicaciones Natalia Málaga vuelve Perú 10 perú 5 egipto Jesús a ver si no nos llegan a 15 en este set a ver a ver habló Lucha Fuentes ya pidió ya ya no esperó que le pre... ya pide nomás pide lo que quiera Lucha los dos primeros tiempos técnicos fueron 8-4 ambos el tercero el tercer set 8-5 la tendencia Grecia errada por aquí Choruk la manda con Randa la mandó Randa Grecia errada Alexandra arma bonito viene Grecia errada punto peruano punto 11 para Perú 11 Perú 5 Egipto 11 puntos Grecia 11 puntos Vivian Baella desde que llegó al servicio Vivian Baella no nos ha podido parar Egipto ha hecho como 5 servicios para sacar Vivian Baella sacó Vivian Baella saqué punto ese saqué punto punto peruano 12 12 Perú 5 Egipto va Vivian Baella otra vez lista Vivian Baella llegamos desde Trujillo Coliseo Grand Chimú Mundial Juvenil de Vole Perú 2011 somos Frecuencia Latina somos el canal del voley aquí viene Farida María de Fátima Costa Alexandra Muñoz armó vuela Rafaela punto Egipto se le quedó punto Egipto 6 12 Perú se cortó la racha de 7 puntos del equipo peruano esta noche en 90 segundos golpe al corazón de la piratería tras violenta intervención en mesa redonda la policía desbarata red de falsificadores levanta Alexandra Muñoz la pone Alexandra Grecia punto peruano punto 13 Perú se acerca Perú 13 Perú 6 Egipto asesina Grecia muy bien ese ataque eso Perú con ritmo Perú ya 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 mucho ritmo empezamos el saco 13 Perú 7 Egipto ostras ya había fallado en el saco que lo metió lo que cuesta ganar el punto para luego perder un servicio aquí va Farida para Egipto sacó Farida María de Fátima Costa Alexandra Muñoz le armó bien a Daniela Uribe define Daniela define Daniela 14 Perú 7 Egipto aquí va a sacar Alexandra Muñoz llegamos en vivo Mundial Juvenil de volei Perú 2011 aquí va a sacar Alexandra Muñoz sacó Alexandra Jasmine Schoruck viene Randa para ahora Alexandra Rafael acabe punto peruano el mejor momento de Perú en el partido 15 Perú 7 Egipto que bien que atacó Perú muy contundente el ataque por dos sacó aquí está Schoruck la ponía con Nirmén Alexandra Muñoz Daniela Uribe haya Schoruck por aquí Yasmín bloqueo peruano vuelve ahora Rafael Acame Daniela Uribe mata bloqueo punto peruano punto Perú segundo tiempo técnico vamos Perú esta es frecuencia latina el canal del volei todo el Perú te apoya ahí está a sacar Diana González ha ingresado también Gina López ha hecho cambios Natalia ha refrescado al equipo sacó Diana González aquí está Schoruck arma Schoruck venía Yasmín punto Egipto punto 8 para Egipto 16 Perú después del partido estaremos con la mejor información en 90 segundos va a sacar Schoruck somos frecuencia latina somos el canal del volei va a sacar Schoruck 16 Perú 8 Egipto sacó Schoruck María de Fátima Costa Diana González arma punto 9 para Egipto por fin le dio oportunidad a Gina López a Diana González un refresco va Schoruck sacó Schoruck fuera punto peruano 17 17 Perú 9 Egipto estamos en el tercer set el primero fue 25 18 para Perú el segundo 25 17 va a sacar Grecia Errada va a sacar Perú Grecia Errada lista sacó Grecia Errada ahora Schoruck arma Irmén mata punto Egipto que llegó a 10 este es de todas maneras el set más holgado para Perú y habría que apuntar que también es el set donde menos ha fallado Egipto así que también eso tiene como consecuencia que Perú esté siendo más efectivo creo que es el mejor set que está jugando con menos fallas ahí estaba Daniela Uribe Schoruck haya manda haya punto peruano 18 18 Perú 10 Egipto sube un olor a cancha no es impresionante el olor a comida que veo todo el día aquí en esta condición me están matando va a sacar Daniela Uribe lista Daniela 18 Perú 10 Egipto saque punto Perú saque punto Daniela 19 Perú 10 Egipto estamos en el tercer set ya había logrado punto con su saque en el primer set Daniela Egipto marcador Egipto 10 Perú 19 Perú Perú 19 Perú dio tiempo Gijan Badragui es el Gijan Badragui empezó a los 22 años como técnico y desde 1976 dirige equipos femeninos es el técnico más reconocido la tiran con toda su concha la pelota controlen la pelota la flor de la canela no era para tanto 19 Perú 10 Egipto va a sacar Daniela Uribe 19 Perú 10 Egipto en este tercer set sacó Daniela fuera punto para Egipto 11 11 Egipto 19 Perú va a sacar Nirmen en Egipto lista Nirmen 19 Perú 11 Egipto sacó Nirmen fuera punto 20 para Perú 20 Perú 11 Egipto este domingo en séptimo día con Perla Berríos cuña más pensión 65 sueldo mínimo los anuncios del 28 va a sacar Gina López sacó Gina López aquí está Perú responde Egipto manda Randa pone Randa Clariveri y Esca levanta Diana González que acomoda para Vivian va ella punto Vivian punto 21 Perú 21 Perú 11 Egipto estamos en el tercer set luego estaremos con la mejor información en 90 segundos somos Frecuencia Latina somos el canal del voley va a sacar Gina López este sí por debajo de 15 lucha yo creo sacó Gina López Mejal ya la manda Randa aquí está Randa Daniel ahora va bonito Diana González ahora con Daniela Uribe de Zaguero bien Farida Diana González cambia con Vivian Valeria coloca Vivian bien Choruk Farida devuelve Yasmín otra vez Perú Daniela Uribe Diana González Daniela de Zaguero Daniela Uribe bloqueo punto Egipto 12 12 Egipto complicaron una pelota que estaba linda bueno Diana equivocándose creo todas levantadas sí creo que ella tiene buenas jugadoras adelante para atacar y las está haciendo dando de Zaguero entonces desperdiciando a las jugadoras que están adelante tenía primero una de primer tienda después una coja ahí va todo diferente luego una de Zaguero Rana y Laila totalmente de acuerdo vuelven a ingresar en Egipto las amigas de Cervera Rana y Laila saque punto de Laila saque punto Egipto 13 se acerca peligrosamente Egipto Egipto 13 21 Perú hablo de la cuenta que decía Lucha de los 15 si Cervera y Mazapo no me extraña que tengo una amiga Rana aquí sacó Laila Diana González levanta a Diana venía Vivian Baella devuelve a Egipto Clarivet Diana González punto punto peruano y la picardía de Diana González para el punto 22 Perú 22 Perú 3 Egipto llegamos en vivo Coliseo Gran Chimú estamos en Trujillo campeonato mundial juvenil de voleibol Perú 2011 somos Frecuencia Latina somos el canal del voleibol sacó Vivian Baella ahora viene Laila levanta Laila Rana la pone otra vez Perú Diana González que la manda Daniela Uribe entra punto peruano 23 23 Perú 3 Egipto a ver si con Vivian terminamos allí durante el día hemos estado con Coqui González Don Miguel Portanova Denis Fajardo y Erson Taipen Lima en el Coliseo Dibos aquí estamos con Gustavo Barnechea la gran lucha fuente si César Cervera en la cancha y el vibrante relato de Jesús Arias va a sacar Randa 23 Perú 14 Egipto vamos Perú aquí viene Egipto con Randa lista Randa va Egipto sacó Randa ahora Grecia Herrada quería Vivian Baella viene Perú Daniela Uribe la manda Daniela levanta Yoruga ahora quería Farida punto Egipto punto 15 Egipto le cambia la cara lucha fuente 23 Perú 15 Egipto en este tercer set no pasa nada ladrita en el Gran Chimú lista para sacar ya sacó Randa María de Fátima Costa Diana González la pone Daniela de Saguero punto peruano 24 24 Perú 15 Egipto a pedir la cuenta sacó Claribe Díezcas al saque Claribe Díezcas luego estaremos con 90 segundos aquí sacó Claribe Díezcas Mejal Laila levanta viene a matar Rana vuelve Perú Diana González levanta Diana Claribe Díezcas veremos aquí está la dejan con Grecia Herrada Farida López el último punto punto Egipto 16 pasó la cuenta Egipto 24 Perú 16 Egipto que aguanta no se quiere ir Egipto le gusta el Coliseo le gusta el ambiente el gran Chimú vamos Perú esto lo liquidamos aquí va a sacar Farida luego estaremos con la mejor información en 90 segundos y ahora González punto punto peruano ha ganado Perú 25 16 el tercer set ha ganado el partido el equipo de Natalia Málaga arriba Perú 3 a 0 lo fuimos bajando 25 18 25 17 25 16 los tres sets de este partido Perú debuta ganando en el campeonato mundial juvenil muchas gracias a Lucha Fuentes lindo el partido Lucha algunas cosas por corregir gracias Tanque vamos a quedarnos con César Servérez un rato más con más información pero ahora nos vamos a Lima con Maricel Linares y 90 segundos con Maricel Linares con Maricel Linares y 90 segundos con Maricel Linares con Maricel Linares con Maricel Linares con Maricel Linares